Muy bien, estos son los chiles habaneros, ya están amarillos porque ya están más que listos para comerlos o disfrutarlos. Su color normal no es así, verdad, aquí ya están pasándose de buenos, el color normal es así, verdes, de hecho así pican bastante, irritan bastante el paladar si no tienes cuidado, y pues todo fue sembrado a maceteros, si te das cuenta, es mi huerto en casa. Y aquí también te voy a mostrar, aquí hay otras plantas, pero te voy a mostrar este, es el chile de árbol, tiene bastante flor, ahí en la copa se nota, y es un chile, un picante bastante sabroso al comerlo porque realmente es este, realmente lo usa mucho para hacer chilmol en la comida mexicana, y mira, ahí está la copa, llena de florecitas, prometedora la matita. Gracias por seguirme, bendiciones a todos. Gracias por seguirme, bendiciones a todos.